En esta segunda y última parte, vamos a terminar con todas las diferencias entre el libro y película de Harry Potter y la cámara secreta, que como ya dije, le tengo mucho cariño. Y aprovechando este video y que mi mamá seguramente lo está viendo, te doy las gracias por apoyarme toda la vida mamá, y por haberme llevado al cine ese día que vimos Harry Potter, eres la mejor mamá del mundo. Así que caminantes, bienvenidos al show de magos, mi nombre es Rubén Caballero, y esto es Diferencias, libro contra película de Harry Potter y la cámara secreta, parte 2. Les dejo abajo mi Patreon por si quieren ayudar al canal y ser mis patronos. ¡Comencemos! En el capítulo, La Vlotia es Rebelde, en el libro, para pedir prestado el libro donde venía la receta de la poción multijugos, Hermione tuvo que obtener una nota de Gilderoy Lothar que firmó sin mirar porque el libro estaba en la sección prohibida. En la película se omitió la escena y el libro estaba en la sección regular de la biblioteca. En la película, el partido de Quidditch se desarrolla a la luz del sol. En el libro, la mayoría tiene lugar en un tiempo lluvioso. En el libro, Draco no se da cuenta de la snitch en absoluto, debido a que provoca a Harry en ese momento, y Harry rápidamente atrapa a la snitch antes de que Malfoy pudiera darse cuenta, pero en la película la ve justo después de que Harry lo hace. Los dos persiguen la snitch durante unos segundos antes de que Harry la atrape primero. Además, en la película, mientras Malfoy esquivaba a la Vlotia, inclinó la escoba demasiado bajo. La punta de la escoba golpeó una viga, lo que provocó que saltara de la escoba y aterrizara en el césped, haciendo un split completo. Todavía estaba gimiendo de dolor agonizante en la enfermería, cuando Madame Pomfrey le dijo que no hiciera tanto alboroto. Durante el partido, tanto en el libro como en la película, Slytherin había tomado la delantera a lanzar la quaffle a través de los aros, pero tenían diferentes puntajes. En el libro, el puntaje final fue 60-0, pero en la película el puntaje es 90-30, resultados a los que se sumarían los 150 puntos de Gryffindor que ganó Harry. Lucius Malfoy se ve en la audiencia observando el partido de Quidditch, Gryffindor Slytherin, en la película. Esto no se menciona en el libro. En el libro, Fred y George intentan proteger a Harry de la Vlotia rebelde, y luego la vuelven a colocar en su estuche mientras la sujetan. En la película, Hermione destruye la Vlotia rebelde con Finite Incantatem después del juego. En el libro, el brazo de Harry es herido por la Vlotia antes de que cargue contra Malfoy, pero después de ver la snitch, debido a un momento de vacilación, en la película ocurre después del incidente adicional en el que Malfoy se cayó de su escoba. Además, Hagrid está presente cuando Lothar quita los huesos del brazo lesionado de Harry cuando intenta curar los huesos rotos, mientras que él no estaba presente en el libro. En la película, Filch apoya a Slytherin, siendo visto de pie entre una multitud de espectadores de Slytherin como en la primera película, mientras que en los libros nunca se especifica si toma partido, pero no creo que estuviera con los Slytherin quienes odian a los Squibs por desperdiciar su sangre mágica. En el libro, cuando Harry está en la enfermería después del partido de Quidditch, Ron, Hermione y Madame Pomfrey son las únicas personas allí cuando toma el Skelgrow. El resto del equipo llega más tarde y Madame Pomfrey les grita que se vayan. Sin embargo, en la película, todo el equipo marrón y Hermione vienen con él y Madame Pomfrey les dice que despejen el camino. En el capítulo, el club de duelo, se omitió la escena en la que Harry, Ron y Hermione causan disturbios en la clase de pociones para robarle los ingredientes al profesor Snape. Esto provocó un error de continuidad para la adaptación cinematográfica de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, donde Snape acusó a Harry de preparar la poción multijugos al robar sus ingredientes de nuevo. Las posibles explicaciones podrían ser que sucedió fuera de la pantalla o que Snape llegó a la conclusión de que Harry lo hizo. En la escena del club de duelo, Harry y Draco son los únicos combatientes que participan, mientras que en la novela se muestra a otros compañeros de su año participando, como Hermione, Millicent Bulstrode, Ron, Simus, Neville y Justin Finch Fletchie. También en la secuencia del club de duelos, cuando Harry habla a Parcel, en el libro el lector sabe lo que dice de inmediato, como es el caso cuando Harry habla con la serpiente en el zoológico en la versión cinematográfica de La Piedra Filosofal. En la película, son solo silbidos hasta que Harry explica lo que dijo a Ron y Hermione. Otros usos del idioma más adelante en la película no se traducen, pero lo más probable es que sean los mismos que los de las traducciones del libro. Una línea que Snape dijo en el libro, Longbottom provoca catástrofes con los hechizos más simples. ¿Se cambió? A la varita de Weasley causa estragos con cualquier hechizo. Después de que el profesor Lothar eligió a Ron y a Harry para demostrar el encantamiento desarmador. En el libro, Snape habló de Neville Longbottom. También en la escena del club de duelos, Rictunsempra se usó como hechizo aturdidor que provocó que Malfoy se lanzara hacia atrás. En el libro, Rictunsempra fue descrito para dar a su receptor una sensación de cosquilleo incontrolable. Tarantalegra, una maldición utilizada para obligar a alguien a bailar salvaje e involuntariamente, tampoco se usó en la película. Además, atacar con un hechizo de Serpensortia fue la elección del propio Malfoy, mientras que en la novela, Snape fue quien le dio esa idea. Everth Staten tampoco se mencionó en el libro, pero se usó en la película. En la película, aparece Myrtle la Llorona mientras Harry, Ron y Hermione preparan la poción multijugos. En el libro, ella aparece mucho antes, en la fiesta del cumpleaños de muerte de Nick casi decapitado. En una escena eliminada después del club de duelos, Harry estaba hablando con Hedwig en una zona montañosa, lejos del castillo, diciendo ¿Quién soy, Hedwig? ¿Qué soy? En el capítulo, la poción multijugos, en el libro, cuando Harry le pregunta al sombrero seleccionador si lo puso en la casa correcta, lo hace con el sombrero en la cabeza. En la película, simplemente se para frente a él. La poción multijugos del libro cambia de color a medida que se agrega el cabello. En la película, no cambia de color en absoluto. Se omite la escena en la que Harry y Ron esconden a Craig y Goyle en un armario de escobas, aunque la escena fue filmada e incluida en la sección de escenas eliminadas. En la novela, al tomar la poción multijugos, cada uno entra en un cubículo del baño diferente y la bebe. En la película, la poción está en uno de los lavabos y el trío bebe al lado del mismo lavabo y solo Ron y Hermione corren a los cubículos cuando sienten que van a enfermarse, mientras Harry permanece en el lavabo y se ve a sí mismo transformarse. En el libro, Harry siente que sus entrañas comienzan a retorcerse como si acabara de tragar serpientes vivas. Se dobló, luego una sensación de ardor se extendió rápidamente desde su estómago hasta las puntas de los dedos de las manos y los pies. Luego lo hizo jadear y vino una horrible sensación de derretimiento cuando la piel de todo su cuerpo burbujeaba como cera caliente y ante sus ojos, sus manos comenzaron a crecer, los dedos se engrosaron, las uñas se ensancharon, los nudillos se hincharon como tornillos, sus hombros se estiraron dolorosamente y un cosquilleo en la frente le dijo que el cabello le caía hacia las cejas. Su túnica se rasgó cuando su pecho se expandió como un barril al estallar sus aros. Sus pies estaban agonizando en zapatos cuatro tallas más pequeños. En la película, Harry mira sus manos burbujeando y luego mira en el espejo del fregadero y ve su cara burbujeando y luego convirtiéndose en Goyle, pero es posible que Harry sintió todo lo anterior. En el libro, la visión de Harry cambia y se quita las gafas después de usar la poción multijugos, pero en la película su visión aparentemente no cambia y solo se quita las gafas cuando Draco cuestiona a Harry por usar las gafas. Esto también podría crear un error de continuidad en la adaptación cinematográfica de la primera mitad de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, cuando Hermione, Ron y otros toman la poción para transformarse en Harry y Hermione comenta que la vista de Harry es realmente mala. Durante la escena de la sala común de Slytherin, hay algunas partes del libro que se omiten en la película. Se omite el artículo de Draco que muestra Goyle, Harry y Craig Ron del diario El Profeta sobre la investigación de Arthur Weasley en el Ministerio de Magia y su multa por tener un automóvil Muggle encantado. No se menciona la prisión de Azkaban en esta escena porque Harry no le preguntó a Draco si sabía si la persona que abrió la cámara la última vez fue capturada. En cambio, Hagrid lo menciona por primera vez en la escena en la que Dumbledore y Cornelius Fudge llegan a la cabaña de Hagrid. En el libro, Ron y Harry se dan cuenta de que están volviendo a la normalidad cuando Harry ve que el cabello de Ron se pone rojo y su nariz se alarga y corren. En la película, se dan cuenta cuando Ron ve reaparecer la cicatriz de Harry, lo que no sucedió en el libro, y Harry ve que el cabello de Ron se vuelve rojo nuevamente. Hay una escena agregada en la que Draco encuentra un pequeño paquete y después de agitarlo, le pregunta a Goyle Harry si es suyo. Harry niega con la cabeza y Draco pone el paquete en el bolsillo de la túnica de la escuela. Luego, unos segundos antes que Harry y Ron se dan cuenta de que están a punto de volver a su estado normal, Draco desenvuelve el paquete y después de que la cicatriz de Harry reaparece y el cabello de Ron comienza a volverse rojo, se ve que Draco tiene un pequeño objeto plateado en la mano. Ese paquete no existe en el libro. En el capítulo, el diario secretísimo, se omite la parte en la que Hermione recibe una tarjeta de Gilderoy Lothar deseándole que se recupere pronto, pero se incluye en el guión original y se omite el desayuno de San Valentín en el Gran Salón que fue organizado por el profesor Lothar. En el libro, la tinta del diario es escarlata, en la película, la tinta es negra y en el libro, el diario de Tom Riddle muestra su nombre y su segundo nombre con inicial. En la película, el nombre y apellido de Tom Riddle se muestra completos en el diario. En el libro, cuando Harry es absorbido por el libro, en 1943, entra por la oficina del director donde el profesor Dippet estaba leyendo una carta de Tom Riddle. En la película, entra por debajo de la gran escalera donde estaba Tom Riddle poco antes de que Dumbledore más joven aparezca para hablar con él. En la película se agrega una escena en la que Harry y Tom ven el cadáver de Myrtle envuelto en una sábana con su brazo derecho sobresaliendo y siendo llevado por varios magos no identificados. Este evento no ocurre en la novela. En el libro, Armando Dippet es quien habla con Tom Riddle sobre el cierre de Hogwarts. En la película, Dumbledore habla con Tom mientras Dippet aparece solo por un breve segundo. Aunque en el libro, después de la reunión de Tom con Dippet, encuentra a Dumbledore quien le pregunta a Tom por qué está tan tarde ahí y luego le dice que se apresura a irse a la cama porque no es seguro vagar por los pasillos en esos días. En el libro, mientras Harry está en la memoria dentro del diario y ve a Tom Riddle con Rubius Hagrid, Tom lo llama Rubius, pero en la película, en cambio, lo llama Hagrid como todos los demás. En el capítulo, Cornelius Fudge, en el libro, cuando McGonagall cancela el partido de Quidditch, Gryffindor Hufflepuff, lo hace con un gran megáfono mientras está en el campo para enviar el mensaje para consternación de Oliver Wood y la audiencia. Sin embargo, en la película, ella simplemente informa al equipo de Gryffindor justo cuando se dirigían al campo y Wood es mucho menos agresivo al respecto que en el libro. Casi todos los indicios que presagian que Ginny actúa de manera extraña o emocional se omiten. Sin embargo, en la película, la escena en la que McGonagall informa a los Gryffindor del posible cierre de la escuela revela un primer plano de Ginny que parece inquieta como si fuera su culpa. El papel de Penélope Clearwater como víctima del basilisco se omite en la película. Ella es la novia de Percy. El libro menciona que el canto del gallo es fatal para el basilisco, lo que llevó a que mataran a los gallos de Hagrid ya que el heredero de Slytherin no quería a uno cerca del castillo. Esto no se menciona en la película aunque se vio a Hagrid sosteniendo uno de sus gallos muertos cuando irrumpió en la oficina de Dumbledore en un intento de defender a Harry de ser expulsado antes de darse cuenta de que Dumbledore ni siquiera piensa que Harry tiene la culpa de lo que sucedió con la señora Norris, Colin Creevey y Nick casi decapitado. En el capítulo Aragog en el libro después de que Hagrid mencionara que si estaban buscando respuestas todo lo que tendrían que hacer era seguir a las arañas. Harry y Ron no vieron ninguna araña hasta un día en Herbología cuando Harry se la señaló a Ron se dieron cuenta del camino que estaban tomando directamente al Bosque Prohibido y no la siguieron hasta que todos se fueron a dormir a su dormitorio. En la película justo después de que el ministro se lleva a Hagrid Harry y Ron ven arañas arrastrándose por la ventana de Hagrid y las siguen al Bosque Prohibido. En la película Ron pregunta por qué tienen que seguir a las arañas y por qué no puede ser sigue a las mariposas. Este diálogo no apareció en el libro y en la película no se menciona a Mossack el compañero de Aragog. En el libro las arañas llevan a Harry, Ron y Funk a la guarida de Aragog pero en la película se abren camino hasta allí. Además nunca ven al Fort Anglia antes de llegar a la guarida de Aragog. Daí sus miradas de sorpresa en la película cuando choca contra las arañas para rescatarlos aunque una escena eliminada los muestra encontrando al auto antes de encontrarse con Aragog. Además en la escena eliminada Harry le dice a Ron que no quiere perder el rastro de las arañas pero en el libro pierden el rastro e intentan encontrarlo antes de ser arrastrados a la guarida de Aragog. En el capítulo La Cámara Secreta en el libro cuando McGonagall y los otros maestros ofrecen a Lothar como voluntario para luchar contra el basilisco los maestros se reúnen en la sala de profesores con Harry y Ron escondidos en el armario. En la película los maestros están reunidos frente al mensaje en la pared que indica la captura de Ginny con Harry y Ron escondidos detrás de una esquina. Además en el libro los comentarios de los maestros después de que Lothar los dejó dejan en claro que saben que él es incapaz y que simplemente lo estaban sacando del camino. Estos comentarios se omiten en la película. En el libro cuando Harry y Ron se dan cuenta de que Lothar es un fraude lo someten realizando un encantamiento de desarme y arrojando su varita por la ventana. En la película Lothar deja caer su varita en una forma de derrota cuando Harry y Ron la apuntan a la cara. Además el libro tiene a Gilderoy Lothar citando algunos ejemplos específicos de personas a las que solo robó el crédito por sus acciones sino que también borró sus recuerdos. La película en realidad no enumera ningún ejemplo específico de sus víctimas. En la película justo antes de que Harry y Ron salten a la tubería gigante que conduce a la cámara secreta Mirtle la Llorona se ofrece a dejar que Harry comparta el baño en el que vive si muere en la cámara. Ella solo alude a esta oferta en el libro después de que Harry, Ron Gin y Gilderoy Lothar salen de la cámara donde expresó cierta decepción implícita por el hecho de que Harry sobrevivió. En el libro Harry camina durante un periodo más largo a través del túnel para encontrar la cámara después de ser separado de Ron y Lothar. En la película el túnel era solo una habitación pequeña aunque antes de entrar en la habitación se ve otro pasaje en el lado opuesto. En el libro la entrada a la cámara donde estaba Ginny consistía en una pared sólida en la que están talladas dos serpientes entrelazadas con los ojos puestos con grandes esmeraldas relucientes y cuando Harry habla a Parcel para abrir la entrada las serpientes se separan la pared se agrieta se abre y las mitades se deslizan suavemente fuera de la vista en la película la entrada consistía en una puerta circular con siete serpientes que estaban en el borde de la puerta y cuando Harry habla a Parcel para abrir la entrada aparece una octava serpiente de la parte del cilindro donde se sujetan las serpientes y cada vez que se acerca la cabeza de una la cabeza retrocede y permite que se abra la puerta en la película se ve el basilisco persiguiendo a Harry por toda la cámara secreta mientras que en el libro la lucha de Harry contra el basilisco ocurre rápida y ordenadamente en el libro Harry nunca sube a la estatua ni entra en ella además la reacción de Tom Riddle a lo largo de la pelea en la película fue significativamente más tranquila en comparación con el libro también en el libro después de que Fox perforara los ojos del basilisco Riddle declara que todavía puede oler a Harry en la película Riddle declara que puede escucharlo la película también tiene a Riddle afirmando afirmando que las habilidades de la lengua de parcel de Harry Potter no sirven de nada contra el basilisco ya que fue entrenado específicamente para obedecerlo algo que no estaba en el libro y que entró en conflicto con la revelación más tarde de que Harry Potter era uno de los horrocrux de Voldemort la cámara tiene una representación diferente la estatua al final de la cámara de los secretos es una estatua de cuerpo completo de Salazar Slytherin mientras que en la película es solo una gran estatua de la cabeza y los hombros de Salazar Slytherin un dato curioso es que Rowling reveló que la cámara se inundó siglos después de su creación y el resto de la estatua de Slytherin estaba debajo de su cabeza sumergida bajo el agua esto explica por qué el basilisco emergió del agua cerca de la estatua cuando Harry intentó despertar a Ginny en el libro Fox usa sus lágrimas para curar a Harry mientras Riddle todavía está vivo pero en la película Fox no usa sus lágrimas para curar a Harry hasta después de la destrucción de Riddle Ginny se despierta y ve a Harry moribundo en el libro en la cámara de los secretos Harry se pone el sombrero seleccionador y le grita pidiendo ayuda es como la espada sale y lo golpea en la cabeza a punto de noquearlo en la película la espada de repente se materializa en el sombrero cuando está en el suelo y Harry la toma además el libro sólo mencionó que la memoria de Riddle se retorció y luego se desvaneció después de que el diario fue destruido mientras que en la película se mostró que la cavidad torácica de la memoria de Riddle se abrió con luz luego destruyó sus ojos y causó daños en su rostro antes de eventualmente causar grandes agujeros en todo su cuerpo al explotar por último Harry Potter sólo apuñaló el diario una vez en el libro mientras que en la película apuñaló el diario tres veces dos en dos secciones diferentes y la última desde el exterior la película muestra a Ginny reaccionando de una manera significativamente más tranquila al despertar poco después de que la memoria de Tom Riddle fuera destruida que en el libro en este además de admitir su papel involuntario en el desastre Ginny claramente se estaba rompiendo por la terrible experiencia en la novela cuando Harry y Ginny encuentran a Ron y Lothar Lothar dice hola que la cámara es un lugar extraño y pregunta si los tres viven allí a lo que Ron responde no en la película esto ocurre antes de que Harry ingrese a la cámara la salida de la cámara se describe de manera diferente en la película y en el libro el libro dice que el viaje termina en el baño de Myrtla Llorona por la mañana donde los sellos de entrada se cierran nuevamente y se dirigen a la oficina de McGonagall en la película se muestra que son llevados por Fawkes a la entrada de una cueva donde brilla la luna llena y aterrizan en los terrenos de Hogwarts luego se dirigen a la oficina de Dumbledore el aterrizaje en los terrenos de Hogwarts y el camino a la oficina del director se realiza fuera de cámara en el capítulo la recompensa de Dobby en el libro la conversación de Harry con Dumbledore después de la derrota del basilisco se desarrolla en la oficina de McGonagall y Arthur, Molly y McGonagall están presentes al comienzo de la escena en la película la escena se desarrolla en la oficina de Dumbledore y Arthur, Molly y McGonagall no aparecen en el libro Harry acusó a Lucius de darle deliberadamente el diario a Ginny Weasley en el callejón Diagon mientras todavía estaban en la oficina de Dumbledore en la oficina la acusación de Harry ocurre después de que Lucius se va aunque debido a que Dobby insinúa de manera no verbal la conexión de Lucius con el diario en el libro para liberar a Dobby Harry pone el diario en su calcetín e hizo que Lucius Malfoy lo tirara para que Dobby lo atrapara en la película en la película Harry pone su calcetín en el diario e hizo que Lucius le diera el diario con el calcetín a Dobby sin saberlo en el libro justo después de que Dobby fue liberado Lucius Malfoy enviste a Harry amenazadoramente antes de que Dobby le diga que se vaya y lo lanza tirándolo de espaldas en la película parece que Lucius Malfoy comienza a decir habada quedabra antes de que Dobby lo golpea hacia atrás al lado del pasillo esto al menos en la edición en inglés en el libro Lucius Malfoy le dice a Harry vas a terminar como tus padres uno de estos días también ellos eran unos idiotas entrometidos en la película dijo tus padres también fueron unos mediocres pon mucha atención Potter tú muy pronto tendrás el mismo final asqueroso y ruin Hermione originalmente abrazó a Harry y Ron en el libro al revelar que se había curado en la película ella solo abraza a Harry y solo le da un vacilante apretón de manos a Ron un dato curioso es que ella abrazando a Daniel tuvo que ser congelada durante unos segundos para obtener el efecto deseado debido a que Emma Watson rompió el abrazo demasiado rápido esto presagió involuntariamente los sentimientos vacilantes y florecientes de Hermione y Ron en la llegada de Hagrid se disculpa por su retraso explicando que su liberación de Azkaban se retrasó debido a que la carta solicitando su liberación se perdió culpando a Errol lo que hizo que Ron se avergonzara esto no está presente en el libro y así llegamos al final de estas diferencias si conocen más escríbanlas en la caja de comentarios pronto subiré el video de errores de esta película si les gustó este video no se vayan sin darme un like activar la campanita suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y magal caminantes no olviden seguirme en mis canales secundarios narraciones ultraordinarias para audio cuentos y chance to play para videojuegos donde subo gameplays de mis sesiones en twitch donde me pueden encontrar como Rubén el caminante y también en todas mis redes sociales para que no se pierda ningún contenido todos los links están en la descripción les mando un fuerte abrazo les habló El Caminante